Hola amigos, sean todos bienvenidos. Estamos aquí haciendo un video. Aquí desde el país de Portugal les saludamos. Muchas bendiciones para toda mi gente que nos está viendo en estos momentos. No sé de qué parte del mundo usted me está viendo. Más un saludo y muchas bendiciones para ustedes. Para los que no me conocen, estoy desde aquí del país de Portugal. Es un país muy lindo, muy bonito. Ahora está un tiempo bien, una delicia el día. Recordando gente que estamos ya, el verano ya se acabó. Estamos en el mes de otoño. Estamos en el mes de otoño aquí en Portugal. Tiene días un poquito más frío y tiene días un poquito más caliente, pero todos los días se cambian las temperaturas. Por ejemplo, yo estoy ahorita con una blusa manga larga que da para caminar porque el día no está tan caliente. Hoy estaba marcando lluvia, pero no llovió. Pero parece que por lo que está un poquito nublado, como pueden ver, parece que sí tiene tendencia que sí va a llover gente. Entonces, con más seguridad que más tarde va a dar una lluvia. Hoy marcó lluvia todo el día, pero no llovió en el día. Aquí son las 3 de la tarde, como está viendo. Estoy en un lugar muy lindo, en un parque. Aquí los parques en Portugal, para los que no saben, son muy tranquilos, muy bonitos, gente. Ahí tienen niños paseando con sus perritos, corriendo con los perros. Es muy lindo porque aquí usted puede sacar a pasear sus cachorros y recoger sus necesidades de su perro cuando hace aquí en el parque, ¿ok? Aquí se recoge y usted lo coloca en el bote de basura. Porque aquí hay botes de basura en todos los lugares. Hasta las palomas están allá aquí. Los animales andan mucho libre porque nadie les hace daño aquí, la verdad. Pueden ver aquí, tiene palomas. Aquí hay muchas palomas, gente. Estoy haciendo este video porque yo quería mostrarles este parque muy bonito, muy lindo. Y está un día muy lindo aquí en Portugal también. Como pueden ver aquí, estoy atrás de una estatua. Muy bonito también. Este es un parque. Para que lo conozcan, aquí está atrás de mi espalda. Y está un día bien, bien, bien rico. Una delicia, la verdad, mi gente. Entonces, bueno. Estupación de este video, pues, para decirles a ustedes, para los que están todavía en su país de origen y tienen planeado llegar en Portugal. ¿Cómo está el tiempo aquí? Para los que no saben, el tiempo que ya se terminó, el verano ya se terminó. Ahorita las temperaturas ya empiezan a bajar. Dependiendo en la zona que usted está también. Ejemplo, si usted vive cerca de las playas, es un poquito más frío. Porque está cerca de las playas, ¿ok? Si usted vive más en el centro, ¿cómo le dicen? Un poquito más las temperaturas cambian. Entonces, lo que yo le quería decir a ustedes es que aquí estamos en el mes de otoño. Empezó el mes de otoño y, como le digo, para las personas que no lo sabían, que las temperaturas bajan. Y hay días que está un poquito más frío. Hay días que usted va a poder andar solo con una blusa así, manga larga. Y hay días que usted va a tener que abrigarse con un suéter más grueso. ¿Ok? La gente me pregunta, este tiempo, ¿qué tal es las ofertas de trabajo? Bueno. Para mí, yo pienso así. Sí, para esta temporada de invierno baja un poquito. Pero siempre hay trabajo. Siempre se consigue trabajo. Si usted busca y corre atrás, siempre se consigue. Entonces, solo usted prepararse bien para poder encontrar un trabajo aquí en Portugal. Si usted está planificando llegar aquí y si está planificando, ya sepa el mes que viene, dentro de dos meses, dentro de tres meses. Ya sé que va a entrar mucha gente para esas fechas. Sean todos bienvenidos. Usted que me está viendo y que va a viajar dentro de dos, tres meses, está llegando temporada frío. Entonces, lo que yo le quiero aconsejar a usted es que traiga ropa de frío. Traiga ropa de frío porque aquí ya la temporada de frío. ¿Ok? Para que venga un poco más preparado. Como yo siempre les digo a la gente, que hay personas que no saben si aquí es verano, si aquí es invierno. Porque cada país cambia las temporadas. Ahora es invierno, entró el invierno. Estamos en el mes de otoño. Por eso es que podemos andar con una blusa así, bien leve, que no hace tanto frío. La temperatura está una delicia hoy. Pero hay días que va a ser más frío. Entonces, para que venga un poquito más preparado. ¿Ok? Para las personas que están llegando para el mes. Para este mes o el próximo mes. ¿Ok? Y trabajo, como ya les dije. Trabajo, mi gente. Solo es cuestión de buscarla. En cuestión de que prepare bien sus currículos. Yo siempre aconsejo a las personas que hagan dos, tres, cuatro currículos. Una para cada área. Especificado y detallado. Siempre y cuando que sea breve su currículo. Breve y bien especificado. Para qué es su currículo. ¿Ok? A veces también. Por eso las personas no consiguen trabajo. Por causa de los currículos. Ejemplo. Le voy a decir una cosa. Yo estaba viendo en los grupos de Facebook. Que a veces yo cuando tengo mi tiempo. Yo voy a dar una mirada a esos grupos. Hay un señor que llegó. Hizo su currículo. Y usted no comete uno de estos errores. Hizo su currículo. Y él estaba colocando su email. Y él estaba colocando su teléfono del otro país de origen donde él vivía. Perdón. Estaba colocando su número de teléfono del país de origen donde él vivía. El email. No importa. El email va a ser el mismo. Pero el número de teléfono y su dirección. Él estaba colocando del otro país. Ejemplo que él venía de Francia. Él vivía en Francia. Perdón. Él vivía en Francia. Y él hizo su currículo. Ahí estaba diciendo. Gente, me ayuda a buscar trabajo. Estoy necesitando un trabajo urgente. Llevo dos meses aquí en Portugal. Y no he encontrado trabajo. Gente, por el amor de Dios. Se actualiza. Estudie. Vea. Yo sé que a ver la gente no quiere ver ni 10, 15 minutos de un video. Pero es sumamente importante. Hay cosas que yo no sé. Voy a ver un video de 15, 20 minutos. Y él vivía colocado. Él colocó su currículo público. Sí. Él vivía colocado su currículo así. La dirección de Francia. El número de teléfono de Francia. Gente, ¿cómo? Si usted llegó aquí en Portugal. Usted tiene que comprar un número de aquí de Portugal. Usted no necesita contrato cuando entra aquí comprar un número de Portugal. Usted que no lo sabe, ¿qué número comprar aquí cuando llega aquí en Portugal? Compra Lika Móvil. En cualquier shopping vende. Pregunte. Hable. En los shopping ya tienen un kiosco pequeño adentro. Usted pregunte dónde están las oficinas de Lika Móvil. La gente hay. Algunos conocen y le van a indicar en dónde. Y usted va a comprar un número de teléfono allí. De aquí de Portugal. De una vez lo activan, lo conectan. Y ya tiene internet de aquí de Portugal. Igual, actualicen su WhatsApp también. Todo. Claro que las personas que vienen directo de mi canal. Hay algunos. Dependiendo el día. Yo los acompaño a comprar el número de teléfono. ¿Cuál es la compañía? Sin contrato y sin número de NIF. ¿Ok? Porque cuando usted entra no necesita hacer un contrato de número de teléfono a Portugal. ¿Ok? No necesita. Más mucha gente también no lo sabe. Entonces aprenda a hacer su currículo, mi gente. Aprenda. Cuando usted entra aquí. Si usted está viviendo en Francia. En Londres. Y viene para Portugal. Actualice su dirección. Tiene que colocar en su CVS. Que es su currículo. Dirección de aquí de Portugal. Número de teléfono de aquí de Portugal. Para buscar un trabajo. Porque si le van a contactar. La empresa le va a contactar. Va a tener que ser ¿qué? Un número de aquí de Portugal. Si es ven un número de otro país. Quiere decir que usted está fuera del país buscando trabajo. Entonces usted nunca va a conseguir un trabajo. Porque ellos ya ven la área. Su localización. Entonces mi gente aprende. Ya ven. Ya empezó a llover. Empezó a llover ya aquí. Empezó a lloviznar. Yo les dije. Que va a empezar a llover rápido. Porque estaba marcando lluvia. Entonces mi gente. Aprenden a. A hacer sus currículos. Consejo cuando vienen para Portugal. Y les va a ir muy bien. Ok. Ese es mi consejo para ustedes. Y. Ya llegamos en la temporada de frío. Para los que están entrando. Vengan con ropa de invierno. Ok mi gente. Y cualquiera que quiera. Estar en contacto conmigo. Con más informaciones. Más privadas. Lo puede hacer también. A través de mi Instagram. Entrar en contacto. Más privado. En mi canal de YouTube. Está. Mi Instagram. Mi Facebook. Para mandar mensajes privados. Si usted se quiere. Contactar conmigo. Quiere hacer una reunión conmigo. Quiere marcar una reunión conmigo. Usted puede localizarme. A través de mi Instagram. O a través de mi Facebook. Solo mandar invitación. Entrar en mi Instagram. Mandar mensaje. Y una vez adentro. Pues ya podemos marcar. Una videollamada. Siempre y cuando. Una marcazón. Una cita. Porque. Yo trabajo con muchas personas. Y también. Como dije. Atiendo a mi familia. Entonces. Lleva. Tiempo. Por eso que todo. Yo lo hago agendado ahora. Pero allí. Yo ya le doy. Que. Todas las informaciones. Correctas. Que usted necesita. Cómo venirse preparado. En la reunión. Que hacemos. Le paso. Todas las informaciones. Más correctas. También así. Así. Como está viendo ahora. Cuánto dinero traer. Dependiendo. La familia. Si viaja solo. Todo eso cuenta. Cómo preparar. Sus currículos. Cómo buscar trabajo. Cómo correr atrás. De sus cosas aquí. Cómo sacar sus documentos. Lo más antes posible. Porque cuando llegamos aquí. En Portugal. No podemos perder tiempo. Mi gente. Ok. El tiempo es dinero. Y tenemos que tener nuestros papeles en orden. Porque es lo primero que nos piden. A la hora de buscar un trabajo. Entonces tenemos que correr atrás de eso. Ok. Entonces eso es lo primero. Eso es lo primordial. Cuando usted llega de aquí en Portugal. Su número de teléfono. Sus documentos. Buscar apartamento. Buscar cuarto. Después que tenga todo. Correr atrás de un trabajo. Ok. Y siempre digo. Hacer contactos con la gente. Para que tenga más posibilidades. De un trabajo. De un cuarto. De un apartamento. Ok. Mi gente. Como digo. Aquí ya está lloviendo. Aquí ya está lloviendo. Y yo me tengo que ir. Me tengo que despedir. Porque. Si no me voy a mojar. Pero. Muchas bendiciones para toda mi gente. Solo quise hacer este video. Mostrar este parque tan bonito. Que está aquí. Y saludos para todos. Y muchas bendiciones. Bendiciones. No se olviden de. Suscribirse a mi canal. De dar me gusta. Activar la campanita. Para que todos aquellos que me están viendo. También les llegue a estas informaciones. Y poderse preparar. Para poder emigrar a este país. Ok. Para los que no me conocen. Estoy desde aquí del país Portugal. Y soy del país Guatemala. Ok. Bendiciones. Y ya sabe pues. Si usted quiere emigrar. No dude en. Ir a ver mis videos. Que ya tengo muchas informaciones. Que a usted le va a servir. O contactarme a través de mis redes sociales. Ok. Bendiciones. Y hasta el próximo video.